Mi nombre es Sebastián Mauricio Abonza Villamizar, soy egresado del programa Microbiología Industrial de la Universidad de Santander. Actualmente me desempeño como profesional de investigación al programa Nanobiocáncer con Colombia Científica. El programa de Microbiología Industrial me ha ayudado a fortalecer y a sentar las bases de mis competencias críticas y analíticas, del pensamiento crítico y me ha ayudado a presentar una base importante en mi desempeño como profesional. Por eso y por muchas cosas más, somos UDES.